Y justamente hace muchos años atrás, cuando cantaba en las micros, en ese tiempo los niños, era muy usual que algunos niños repartieran calendarios en las micros. Y después te pedían una moneda a cambio. Ahora reparten parche escurita, en fin, en ese tiempo eran calendarios con imágenes religiosas o de ternura, en fin. Y estos niños anunciaban siempre con un pregón cómo pedían el dinero, no sé, todo a cambio de esto. Yo conocí a un niño en las micros que hacía este trabajo e hicimos una simpática amistad, nos encontrábamos hartas veces en los recorridos, en fin. Y inspirado en él, compuse esta canción que se llama Pregón de la pobreza. Sin duda lo vi entregar la postal con la verdad de la miseria escondida del Padre con su bebida. Al pasar mi asiento va, sin piedad y sin bondad, pidiendo alguna moneda, pensando alguna tarea, equilibrando sus piernas, lidiando contra la inercia, y sin pensar en su suerte, escapó por la Alameda. La intención no es molestar, es pedir a voluntad. Una moneda perdida, una caricia sentida, una sonrisa encendida, la mesa con la comida. Le aguarda espesa la noche, le da de golpes la vida, en la frenada su muerte, en su niñez una herida. Mi mano que se contrae, tacaña mano sin vida, los dioses pongan sus voces, hagan sanar esta herida. La lanada... La la la...